hola que tal amigos aquí MRSOTO 3S3 en esta ocasión estamos la canción de el güero reina al estilo de los alegres del barranco en el tono original de sol mayor si les gusta el tutorial ya saben tienen su like suscríbanse porque está la página del patrón donde los pueden apoyar y está nuestro segundo canal MRSOTO música la canción empieza haciendo tres golpes en sol y vamos a estar acompañando con la nota de re sola básicamente esos son los golpes que vamos a hacer en esas notas luego vamos a hacer las mismas figuras pero utilizando do y utilizando sol luego vamos a hacer los mismos golpes utilizando re y la cuando acabamos vamos a hacer y cortamos esta nota dos veces en sol dos veces en la si vemos dos veces si dos veces y lo regresamos y un golpe en sol y cortamos no lo dejamos cortamos y ahí acaba la melodía lo vamos a hacer toda vez todo mejor dicho una vez más despacito se repite y cortamos y pues bueno como pueden ver es una canción relativamente corta está fácil siempre y cuando se aprendan los tiempos porque saben que se toco aquí lo mismo se toco aquí lo mismo y aquí lo mismo ya no más tocamos estos estas notas dobles y pues bueno ya está el tutorial ojalá les guste y les sirve cualquier otra pregunta ya saben me lo pueden dejar en los comentarios de este vídeo o me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook o a mi página de instagram todas mis redes sociales youtube y a mi facebook si llaman exactamente igual MRSOTO un 3 3 3 3 saludo